Son 47 años del golpe, son 40 años de una democracia limitada y formal, son 50 años de la creación de las 3A, o el famoso documento reservado del Partido Justicialista, en un momento de vista político donde están recrudeciendo los sectores negacionistas y están operando. Hoy ha habido en Vallablanca dos atentados, de alguna manera, en el local del PTS y en la universidad en un mural de ni una menos, precisamente de esos sectores que piden bala y cárcel para quienes protestan, para quienes reclaman por sus derechos. Y desde el punto de vista económico, bueno, nuestra consigna fuera el Fondo Monetario Internacional, cobramos a vigencia, está dictando la economía del país, la última medida de obligar a los organismos estatales a cambiar los bonos en dólares por bonos en pesos, es un atentado en especial a los jubilados porque el ANSES tiene que hacer eso. Así que bueno, es un día más de lucha para nosotros a 47 años de golpe de Estado.